Como parte de la iniciativa Levantemos México, Ambulante prepara un documental transmedia webdoc, informaron el actor Diego Luna y la promotora de cine documental Paulina Suárez, en la decimosexta edición del Festival Internacional de Cine de Morelia. En realidad, más que un levantamiento, fue impulsar a cada uno de los 45 grupos que documenten sus procesos. Entonces, en www.ambulante.org, en la iniciativa Levantemos México, ya pueden ver este primer arranque, y que son más que rendir cuentas o ofrecer un testimonio formal, sí cuentan una historia de cómo ha sido su proceso de levantarse después de los sismos. Y hay como muchísimas expresiones que nacen orgánicamente de los distintos grupos y que estaremos recopilando en un documental transmedia. Tras destacar los logros de Ambulante a 13 años de su existencia, Luna compartió que para su aniversario 14, la gira Ambulante arrancará en Veracruz el 21 de febrero y culminará el 16 de mayo en la Ciudad de México. Una vez más, esperando que pasen más cosas fuera del centro de la República. Hoy creo que eso lo trascendimos y el documental se salió de las salas y empezó a tener que ver con nuestra vida. Empezó a encontrarse a los públicos en las plazas públicas, a ir a las escuelas, a las galerías, a las cárceles. Empezó a tomar el lugar que un país como el nuestro le puede dar, que es un gran espejo para reflejarnos. Con información de Maricruz González e imágenes de Eric Gómez Enviados, Notimex.